9 y media de la mañana me va a hacer el café más pequeño de la historia de los cafés de la mañana ya les cuento por qué acá en la capuchinera, esta es marca Nespresso pero sé que hay un montón voy a batir un poco de nut pot de rollo de canela para poner por encima y acá simplemente no me queda nada, queda como media taza no, ¿qué es esa pequeñez? queda como media taza de café lo voy a poner también poquitica leche batida por encima y listo hola a todos, soy Mara y bienvenidos a un nuevo video hoy es viernes 18 de junio a 9 y media de la mañana y oficialmente creo que este es el café más pequeño de los cafés de la mañana acá conmigo de hecho acabo de romper el ayuno y les voy a mostrar lo que desayuné ¡Gracias! 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 acá tengo en el bowl entonces puse como una onza de queso de cabra ya voy a traer los huevos y como vieron cociné, bueno, creo que sí les mostré cociné en una cucharada de mantequilla más o menos una taza de espinaca fresca con tres huevos y le puse un poco del queso suizo de Kerrygold que les mostré y ese otro creamy toscano acá pongo todo sobre el queso de cabra y le voy a poner, me gusta mucho esta combinación este chili picante que normalmente se usa como para gyozas y dumplings pero está bien buena la combinación ¡Gracias! 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 que es súper llena primera razón por la cual el café es tan pequeño y segunda razón es que en aproximadamente 15 minutos ya voy a salir a la calle y no tengo ganas de que el café me den ganas de ir al baño pocos minutos después de salir de la casa es algo con lo que sufro seguramente si ustedes también se hidratan súper bien este tema sobre todo también bueno hidratarse y deshidratarse porque el café es súper diurético pero los que tomamos mucho café sufrimos de eso bueno si es tu primera vez viéndome de pronto nunca habías visto mis vlogs verme acá sentada hablando tomando café solo habías visto vídeos de recetas un poco informativo sobre la dieta keto salud metabólica resistencia a la insulina este es el mismo canal acá en el blog de las tardes uno te muestro todo lo que yo como en un día en mi estilo de vida cetogénico y dos nos sentamos a hablar de diferentes temas a veces keto a veces no me encantaría que te quedaras pero si solo te interesan las recetas tranquilo todos los días entre semana hay un vídeo nuevo lunes a viernes 7 de la mañana hora de colombia hablando de 7 de la mañana hora de colombia hace unos días les pregunté si les gustaba el horario en la que subo los dos vídeos que es 7 am hora de colombia 3 pm hora de colombia ya que dentro de una semana mi cambio horario va a ser de 12 horas voy a estar 12 horas en el futuro para la mayoría de ustedes que vienen en el continente americano y si creo que las voy a seguir subiendo a la misma hora mientras funciona igual como eso se puede programar antes hoy les quería hablar de un tema que ayer mencioné en instagram de hecho si todavía no me siguen en instagram me pueden seguir como arroba manuela echeberry con ahí de punto y sale mi fotico y ahí me pueden seguir no solamente les comparto digamos que las fotos y muchas de las recetas que comparto acá en youtube también en las historias ven un poco más como en tiempo real lo que está pasando y estoy compartiendo y ayer bueno ayer estaba subiendo una cosa a instagram y como siempre uno el dedo va volando a las historias de las otras personas y ahí me quedé como 15 minutos y vi un meme que hicieron de cristiano ronaldo con toda esta mini controversia que pasó si tú de pronto no sigues la eurocopa fútbol o los noticieros de pronto no sabías que hace un par de días hace unos días cristiano ronaldo que es un jugador de fútbol muy importante me decía mejor pero bueno cristiano no es malo puedo alcanzar a decir eso el tipo es muy bueno es la estrella de portugal y pues en la historia del fútbol es alguien importante y significativo y también creo que ya tiene 34 o 35 años y está en mejor forma que la mayoría de 20 él llega a una rueda de prensa no sé si antes o después de un partido con portugal y como saben en las ruedas de prensa atrás hay como una valla en donde están todas las marcas que hacen patrocinio a las competencias y en este caso en la eurocopa dos de los patrocinadores más grandes son coca cola y heineken entonces había unas botellitas de coca cola y él como que las empuja a un lado y después como que sacude la botella de agua un poco como mostrando tomen agua no coca cola entonces yo al principio lo vi y yo como bueno chévere súper chévere aunque yo todavía de pronto dos veces al mes o tres veces al mes me tomé tres laticas de coca cola cero definitivamente he visto ese cambio en mí de lo bueno que ha sido no tomar coca cola cero en mi caso creo que nunca tomé coca cola normal coca cola cero todos los días varias al día entonces yo bueno bien entonces ayer viendo historias alguien puso como un meme como algo y mostraba como ahora como cristiano moviendo las botellitas de coca cola y unas fotos como de cristiano cuando era la imagen de coca cola y yo inicialmente les confieso que cuando lo vi pensé como que hipócrita de una fue como lo primero que se me vino a la mente y después es como manuela piensa y de una pensé como que pasa si él hace 10 años era la imagen de coca cola y hoy en día prefiere promover el agua a la coca cola eso fue lo que les conté y les pregunté en instagram y les pregunté un poco como creen que las personas tienen derecho a evolucionar a pensar diferente, a educarse, a informarse y a cambiar completamente la opinión tan fuerte que tenían antes me llamó muchísimo la atención las respuestas que recibí porque digamos que un 50% fueron claro que sí, si no evolucionamos o sea todos tenemos el derecho a evolucionar bla 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 y otras personas o sea igual era una pregunta abierta no es como que hubiera una respuesta correcta y otras personas lo vieron por otro lado un poco como conspiracional pero eso me gusta o sea no estoy diciendo que no apoye ese punto de vista muchas otras personas dijeron como claro cristiano hizo eso porque coca cola le quitó el patrocinio hace unos años y también dije como bueno puede ser posible puede puede completamente ser posible que alguien que definitivamente ha creado su fortuna a través de de digamos que convenios con con marcas porque aunque a los futbolistas profesionales de nivel mundial les pagan muy bien la mayoría de sus ingresos y sus ganancias son de alianzas con marcas o de ser la imagen de de marcas entonces muchos de ustedes no sé si fue alguno de ustedes viendo el canal o de pronto personas que solo me siguen en instagram me dijeron eso como yo creo que fue porque coca cola ya no lo patrocina si lo siguiera patrocinando no haría eso etc etc punto super válido y también otros de ustedes dijeron como no sé me parece que cuando uno es una figura de atención mundial tipo cristiano ronaldo uno sí o sí siempre tiene que ser cuidadoso de que patrocina entonces acá no estoy apoyando o no apoyando alguno de los puntos de vista solo los quería compartir con ustedes algo que yo sí estoy 100% convencida y esto aplica para lo que tomamos para lo que comemos para la forma en la que tratamos a las demás personas para la forma en como invertimos nuestro tiempo yo sí creo que todos tenemos el derecho a evolucionar a cambiar a veces hayas dicho que dice las personas no cambian yo no sé no sé yo creo que las personas si quieren cambiar pueden cambiar no sé si sea muy altruista de mi parte pensar esto cuéntenme cuéntenme ustedes qué piensan lo que sí creo definitivamente es que no podemos cambiar la opinión de otras personas o la forma en como viven piensan aman y sienten si la misma persona no quiere ver un cambio en sí entonces sí pues esto me llamó mucho la atención Carmen me respondió también a eso y me gustó mucho la respuesta de ella porque ella puso algo así como me encantaría tener mi celular acá pero bueno puso algo así como claro que tenemos derecho de cambiar nuestra opinión pero de ahí nace la importancia de ser humildes y educados un poco como a la hora de expresar lo que pensamos me gustó mucho eso porque creo que es importante no creer que tenemos la verdad absoluta uno puede vivir su vida según la información que consume según sus creencias y yo hay cosas que mejor dicho o sea tengo un canal de youtube entero hablando de temas en los que me educo y creo y creo que muchísimas personas se pueden beneficiar en salud si siguen cierta forma de alimentación entonces pues claramente es importante para mí pero lo que les decía que tal que en 10 años haya una información que nos haga pensar como wow tal vez nos equivocamos todo este tiempo de la misma forma en la que antes se creía que la grasa era mejor dicho lo peor y el azúcar era lo mejor etcétera etcétera entonces bueno pues quería compartir con esa reflexión o interacción en redes sociales que tuve ayer con ustedes y me encantaría uno saber ustedes qué piensan bueno para terminar el cuento de lo que pasó en la UEFA otro futbolista francés que se llama Paul Pogba también top nivel mundial hizo lo mismo al día siguiente con la botella de Heineken de ahí se volvió como ya un tema recurrente y pasaron dos cosas lo primero es que la UEFA le recordó a los equipos y a los jugadores como oigan este torneo y muchísimos torneos femeninos e infantiles dependemos de estos patrocinadores ellos no se imaginan la plata que ponen para que este torneo pueda existir entonces respeten a los patrocinadores crean o no en sus productos válido o sea si la UEFA decidió que Coca-Cola y Heineken igual que Coca-Cola siempre ha sido patrocinador de los mundiales igual que McDonald's siempre ha sido patrocinador de los mundiales y los Juegos Olímpicos o sea salud anti salud pero bueno o sea ellos ponen la plata para que existan estos eventos entonces si uno como futbolista me imagino que decide participar hay que seguir las reglas del que pone la plata desafortunadamente no sé no sé qué piensen de eso eso por ese lado y lo otro es género como un poco de sátira y sarcasmo por parte de otros protagonistas más pequeños de la Eurocopa un jugador de Ucrania creo que fue comenzó a decir como hey Coca-Cola Heineken yo si tomo sus productos patrocínense llámeme a mí llámeme jaja chistosísimo y no de verdad o sea pues se me hizo interesante lo que hizo y el técnico de Rusia en la rueda de prensa ayer abrió una de las Coca-Colas y se las tomó entonces eso en el lado no futbolístico de la Eurocopa ahora ah bueno entonces ya vamos a salir vamos a ir hoy al Museo del Oro queda en el centro de Bogotá no hubo hoy hace por lo menos 10-15 años Carmen nunca ha ido entonces no sé qué tanto pueda grabar pero si les puedo mostrar algo intentaré hacerlo y también la próxima vez que coma definitivamente les mostraré que como ayer no llovió en Bogotá por primera vez creo que en un par de semanas entonces esperemos que hoy el clima también esté amigable con nosotros y ya voy a terminar mi mini café que es tan pequeño que seguro ya se enfrió y ahorita nos vemos un par de semanas que no se enfrió Gracias por ver el video 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 Y esta Y ya está 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 fuerza a Argentina, de pronto ahorita bajo a hacerme un pesito o algo así, o definitivamente mis electrolitos antes de dormir, pero nada, pues por ahora en caso de que no vayas a hacerme algo más, me despido por hoy, como siempre abajo en la cajita de descripción donde dice como Manu Echeverria el logo si abren, ahí es que les dejo el enlace para mis libros de recetas, cualquier tipo de descuento, perfectilo, vital, etc, etc, está abajo en la cajita de descripción, entonces bueno, nos vemos mañana o ahorita en unos segundos si es que me hago algo más. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.